Ya. Estoy preparando para irme de vacaciones. Igual ya comenté esto para la repuesta y transpirado. No sabéis lo que es cargar un auto. Pero bueno, no voy a poder cerrar. El maldito ciclo. Voy a abrir acá el computador. Para... Para ir leyendo los comentarios. Que no se me hace ninguno si es que hay. Pero este es mi pieza. Voy a ser breve. Me tengo que levantar a las 5 de la mañana. Cuando comenté lo que comenté. En... En el polémico vivo. Este... Le he dado un margen a Pato Ormazábalo. Y sinceramente viendo lo que había pasado en Ecuador y Uruguay. Como les dije, es un equipo históricamente superior a nosotros. Eh... Le daba margen. Puta, no lo voy a rentar antes de. ¿Cachai? El nuevo correspondía, creo yo. Pero bueno. El equipo empeoró con Bolivia. Le ganamos porque... Bolivia no tenía gol. Jugó bien nuestra arquero además. Rey. Pero jugamos horrible. Y hoy día jugamos peor que con Bolivia. O sea... Eh... Eh... Incompetencia se llama esto. O sea... Después hay una serie de razones más importantes, creo yo, que... Que el entrenador de turno. Pero acá el entrenador de Ormazábali fracasó con... Con todas sus letras. O sea... Es una vergüenza. Eh... Eh... Hay recursos a su disposición. Se le hicieron jugar amistoso. Tuvo... Tuvo más que otros entrenadores. Tuvo más interés de... El cuerpo técnico adulto que otros entrenadores. Pudo jugar partidos amistosos. Mejor que otros entrenadores. Y el equipo jugó peor cada vez. O sea... Principal responsable el entrenador de este fracaso. Además te tocó el grupo fácil, digamos. Con todo el respeto que me merecen... Eh... Bolivia, Venezuela y... Y Ecuador. Nos tocó el grupo fácil y fuimos incapaces de clasificar. Ni siquiera entre los seis mejores. Y no ganarle a Venezuela. Y a ganarle como le ganamos a Bolivia. Es una demostración de que... Hemos retrocedido. Como digo... Yo soy viejo. Más que muchos de ustedes. Y... Vi a Chile más o menos en niveles malos. O en peores niveles que... Pero nunca algo hacía. Nunca algo así. Eh... Y... Y lo de hoy fue una vergüenza. O sea... Una vergüenza... Que será recordada largamente. Saludo a... Maga Est. Maga Est. Nuevo niembro. Gracias por creer en él. Balong. Un... Principal responsable. En Masal. Que no supo nunca darle forma al equipo. Que es lo primero que tiene que hacer un entrenador. Eh... Insisto. Cuando dije lo que dije. Había margen. Y ya. Estamos eliminados. Así que... En fin. Le quedaron los dos partidos más abordables. Fue incapaz de que el equipo jugara algo. No sé qué chucha pasó en la interna. Aparecieron todos. Peleados con todos. Segundo. Responsable. Los jugadores, ¿no? Eh... Joan Cruz. Se gana una tonta amarilla que no lo tiene disponible hoy día. Morales lo expulsan. Casi no empatan. En ese partido por culpa de eso. Eh... Osorio no sé qué le habrá pasado. No creo que Ormazal quiera perder sacando a Osorio, ¿no? Eh... Y yo creo que están podrías las cabezas de los jugadores con los representantes. Yo después. Si la selección se la arman los representantes y la nómina del no Ormazal. No tengo pruebas. No tengo pruebas. Así que no lo puedo decir. Pero que no esté Sebastián Rocco. Que justo además Sebastián Rocco entre en conflicto con Huachipato. Eh... Hayan llevado a este cabro pino que era... O sea, yo te juro que es un juego parecido. Lento y no ganó ningún cabezazo. Eh... La verdad, eh... Es al menos sospechoso. Y alguien tendrá que dar explicaciones. Y... Y por último. Eh... Los representantes. Si no están metidos en la nómina. Pongámosle que no. No hay pruebas. No hay pruebas. Le meten caca en la cabeza a los jugadores. Lo hacen creer. Un algo que no son. Son jugadores que tienen un par de partidos buenos en primera edición. De ninguna manera son crack. Y si juegan en primera edición. Muchos de ellos. No digo todos. Pero muchos de ellos. Son porque hay una regla. Eh... Que los obliga a jugar. Porque cuando los Vidal. Los Sánchez. Todos esos. Eh... Jugaron en primera edición. Jugaron porque eran buenos. No porque había un reglamento que los obligaba a los técnicos a ponerlos en cancha. Así que. Eh... Que se vayan al Wolverhampton. Que se vayan al Milan. Que se vayan al Manchester City. Bueno. Que se vayan a ser suplentes. Y después a préstamos a un equipo de Bélgica. Para volver a los 27 años. A jugar a Guachipato. Y quizás. Si la hacen bien. Terminen en algún equipo grande. Eh... Eso para los jugadores. Mucho Instagram. Mucho creerse bueno. Mucha weá. Son malísimos. Son... Hacen tontos tácticamente. Hacen faules pelotubos. Eh... Eh... No son capaces de ganarle a jugadores de su misma edad. En ligas que son menos competitivas que las nuestras. Así que son responsables también. Después. Tercer lugar. Eh... Para ir enumerando. Eh... Por supuesto. Que las familias. ¿No? Que los agrandan. Y les dicen cosas que no son. Aquí. Lo más importante es la humildad. Hay que ser humilde. Para ganarle a todo. Hay que meter como nadie. Y ser... Y los demostró Bolivia. ¿No? Bolivia tiene un campeonato muy discreto. Con muchas limitaciones. Con muchos problemas de traslado. O sea. Bolivia. No puede competir mejor que Chile. No puede. No debería. Como no puede competir mejor que Brasil. Porque no tienen los recursos. Y sin embargo. Con... Con juego colectivo. Con trabajo serio. Casi nos empatan en el partido. Y ahí hasta nos merecieron ganar quizás. No tenían gol. No tenían a lo mejor el talento que tenemos nosotros. Eh... Cuarto. Los dirigentes. Desde la selección nacional. Que va sin rumbo. En todos sus estamentos. Desde la adulta. Hasta quizás donde para abajo. A... Quienes contratan a los entrenadores. Y aquí. Mira lo mismo. Si es Milad el principal responsable. Milad es el elegido por los presidentes de clubes. Pero acá los grandes responsables. Son los dirigentes de todos los clubes. Que permiten. Que nuestras divisiones inferiores. De todos los clubes. Sea una vergüenza. Que equipos de primera división. Compitan sin tener divisiones inferiores serias. Que tengan que jugar. Eh... No se debería permitir. Que juegue a préstamo. Un jugador. Para cumplir la regla sub-20. O sea. Es absurdo. Imagínate. Que al final. Católica. Colo Colo. La Hugo. Higgins. Los equipos que forman seriamente jugadores. Terminan nutriendo a todos los equipos de la A y la B. De los juveniles. Para cumplir el minutaje. Es una cuestión de loco. Es una cuestión de loco. Entonces. Los dirigentes. Tienen que entender. Que el fútbol formativo. Es importante. Y tendrán que dejar de ganar tanta plata. Como están ganando. Y invertir un poco más. Porque si no. La gente se va a empezar a dar cuenta. ¿No? Como ya se está dando cuenta. Las canchas son feas. No se preocupan del estado. Del terreno de juego. Lo básico. Uno veía Católica. Me tocó comentar Católica. Mientras veía el partido. Le puse más atención. Por supuesto. El partido Católica. Porque estaba comentando Católica. Pero. El desde. Un estadio bonito. Una cancha presentable. Y dos equipos que salen a jugar. Debería ser el desde. En nuestro campeonato. Y no lo es. Y de ahí para abajo. Hay equipos que tienen subcontratadas. Sus divisiones inferiores. Colo Colo. Gana 14-0. Los partidos. En la fase regular. Somos un desastre. Creemos que esto. Era una gallina de huevos. De oro. Que va a durar para siempre. Y así como. Hoy día. Es un negocio multimillonario. De aquí a 10 años. Cuando la gente. Que tiene poder adquisitivo. Es niña hoy día. Y crezca. Es niño. Va a tener la posibilidad. De elegir sobre un montón. De otros espectáculos. Para pagar. Y para comprar. Y para divertirse. Así que. Si no lo tomamos en serio. Hoy día. Y creemos. Que. Gastando. El mínimo posible. Porque hay un contrato. Firmado. Por los próximos 15 años. Esto va a durar para siempre. No. Así como se pagaron. Millones de dólares. Por los derechos de los goles. En televisión abierta. Y hoy día. No valen nada. Eso. Eso. Va a seguir pasando. Y va a seguir desvalorizando. Mientras los dirigentes. Que es el consejo de presidente. Son los presidentes. De cada uno de los clubes. Entiendan. Que nos estamos yendo lentamente. Al carajo. Lo veo oscuro. Lo veo negro. No he dado ninguna posibilidad. De arreglarlo a corto plazo. Acá. No es un problema de entrenador. O sea. Creo que Berizzo fue un error. Pero. Esperemos los amistosos de marzo. Aunque. No sé. Yo no sé. Si Gareca. O yo no sé si. Weón. Eh. Profesor Loanos. Que nos podría salvar de esta hueá. Vamos. En picada. En picada. Libre. Y esto es una demostración. Más. De que. Eh. No nos importa. Nos da lo mismo. Eh. Y no tenemos nada que hacer al final. No tenemos nada que hacer. Los presidentes de los clubes. Son un. Un enclave. Que. Por ley. Una ley. Mal hecha. El año 2000. Le permitió a. Personas. A adueñarse. De clubes. Que tienen una. Origen. Inminentemente. Popular. Esto aquí. No fue. Un tipo. Que inventó. Una pelea combo. En un octágono. Lo patentó. Como la UFC. Y hizo una liga aparte. No fue. Unos. 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 campeonato, aquí fuimos empeorando, y lo que uno ve, lo que uno sabe, lo que uno va conociendo es que el nivel de agrandado de todo este de todo, ¿no? Nuestro sistema está agrandado nuestra industria cree que es más de lo que es no sé es un baño de humildad para los que son realmente buenos y una señal de alerta ya otra más, porque ya llevamos varios procesos fallidos con la selección, con la mejor generación de todos los tiempos y esto va pasando y un día se van a empezar a aburrir los sponsors, y se van a empezar a aburrir los telespectadores y así nos va a empezar a ir hoy día estamos más cerca de Venezuela y de Bolivia que de Brasil de Colombia, y lo de Argentina es un accidente, le tocó el grupo difícil empezó mal, qué sé yo, Paraguay siempre ha sido competitivo, y Perú es un ejemplo de lo competitivo que era ese grupo perdió todos los partidos, o sea podrán haber accidentes futbolísticos durante la historia sudamericana pero el orden el orden, el gran orden establecido vuelve siempre a normalizarse alguna vez quedará fuera Argentina como esta, en otra fuera Colombia pero Brasil, Uruguay Paraguay Argentina son los que realmente marcan la pauta y a poco se nos acercan Perú, Bolivia y Venezuela que hoy día nos ganó bien por lo demás porque no le llegamos al arco o sea no solo fue malo el partido de Chile fue bueno el partido de Venezuela en un momento tirándonos taquitos y túneles en la mitad de la cancha con el partido 1 a 0 donde dice un cabezazo pobrecito las manos del arquero ni una patada metimos nos pegaron más ellos que a nosotros así qué puedo decir penoso penoso y espero que algo cambie dudo que ocurra dudo que ocurra esa es la verdad no sé si es buena esta generación es buena jugando acá acá son todos buenos acá son todos buenos claramente no este es el meollo del asunto la falta de identificación de los directivos con los clubes sí muy de acuerdo ahí Héctor Raúl de ahí parte todo a través de una ley obscena para el hincha magnífica para el dinero tal cual bueno y tiene que cambiar tiene que cambiar la ley tiene que cambiar urgentemente insisto acá yo no es que esté defendiendo ni a Milad ni a Ormazábal son peones son peones son aquí son peones dentro de una organización que está mal la cara visible es el presidente que elige los presidentes de los clubes en una votación cerrada entre ellos y el técnico de la selección nacional es un técnico al cual no le pagan mucho al cual no le dan mayor intrascendencia y el cual de si no la tiene él alguien la tiene cerca de la selección mucha influencia en los representantes para dejar jugadores fuera titulares de primera edición como Bastián Rocco que hoy día y todos los otros partidos porque yo a mí me habían hablado maravillas del famoso Pino lo doy jugar un desastre pobrecito pero bueno buen gol le metieron a la B de España viste el golazo del pibe de Oreo había que darle pasaporte Manuel jaja por la chu estamos a la B Eduardo Morales no sé el pibe de Oreo bueno será Alexandra Aravena bueno bueno pero bueno en fin una pena por lo menos hay esperanza público hoy día un equipo valiente un técnico chileno con limitaciones de nuevo le hizo un partido bueno católica con el cuarto el presupuesto será pequeña esperanza sigue siendo una corporación curicódigo sigue siendo un equipo que sus socios son dueños y ojalá que ellos congresal ese tipo de clubes les vaya bien siempre porque son equipos que todavía están en manos de los hinchas son los pocos que van quedando un papelón que querés que te diga no hay no hay consuelo ojalá aprendan del fracaso estos muchachos y les venga un poco humildad ¿no? Joan Cruz que juega en Colo-Colo que se gane un puesto si es tan bueno y después piensen que si jugó no estuvo en las situaciones que se supone que estaban en su contrato que le dejen algo a sus clubes vamos a ver cuánto juega Luciano Garriaga en no sé el Paranáense donde se fue vamos a ver Rafael Mendoza Manuel gracias por el video ¿cómo cambia esto? porque me tinca que toma muchos años desde New York abrazo Rafael Mendoza lamentablemente Chile está con muchos problemas más importantes que el fútbol como va para que cambien la ley está muy preocupado de otras cosas nuestro nuestros muchachos sobre todo de contratar familiares para darle trabajo y gastos reservados pero no sé yo siento que la persona que hiciera esta ley ganaría mucho en popularidad entonces ojalá que alguien asesor de estos muchachines les dé la idea y se reformule la ley de sociedad anónima y por ley sepamos quiénes son los dueños de los clubes que no pueden ser un fondo de inversión ni personas anónimas las que están a cargo de clubes que sobre todo son populares y importantes en Chile o importantes en las distintas regiones y que empecemos a tomar en serio el deporte porque el deporte al final es salud es la posibilidad de proyectarse y es la vida es la mejor una de las mejores formas de salir de la pobreza de lugares humildes te da una oportunidad más justa que quizás cualquier otra actividad de por talento llegar y de por talento lucirte entonces una actividad que socialmente debería ser valorada y cuidada no votada como está pero bueno hay personas buenas yo creo en la bondad de la gente yo no creo que haya mala intención pero lo de hoy es un fracaso del modelo actual que tiene que ser realizado violentamente o sea violento violento aquí hay que hay que espero que me voy a ir de vacaciones así que la verdad no creo que pase nada pero aquí deberían rodar cabezas rasgarse vestiduras pedir disculpas públicas haber renuncia y explicar qué carajo están haciendo adentro Juan Pinto Durán y cuál es el proyecto no tengo idea no sé qué quieren nuestros entrenadores nacionales no sé cuáles son los criterios de nominación así que nada una pena una pena porque uno quiere al final que a Chile le vaya bien uno es feliz cuando Chile gana o sea si hacíamos un gol en el minuto 90 lo íbamos a festejar igual y íbamos a tener fe que íbamos a ir al mundial porque así somos los hinchas pero por el lado crítico uno no podía dejar pasar esta tremenda cagada que nos mandamos tremenda 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 en un grupo que era parecía hecho para nosotros o sea si no clasificaste en este grupo no tenís ni una posibilidad en ninguna parte bien voy a leer algunos super chat y me voy a acostar con respeto siempre con respeto lo leí lo leí Renato Sánchez un asco Chile que venga a careca ahora ya a arreglar todo esto lo que pasa es que hay que darle poder a Gusto Meléndez cuando el partido de la TV abierta no lo quiera comprar ni la red ni TV más ahí recién entenderán lo que se volvió el producto totalmente de acuerdo Héctor Saldía gracias por tu super chat los sudamericanos son bastante competitivos hay que darle la importancia las veces que Chile que se vivió al Mundial fue con DT buena experiencia Nicolás Leighton sí bueno también con buenos jugadores bueno estamos mal está podrido el sistema hoy día quedó demostrado había jugadores relativamente buenos y no pudieron demostrarlo y por lo que había pasado el otro día les debía mucho un buen vivo al respecto y correspondía antes de hacer esta pequeña pausa en el balón que no vuelvo hasta un par de domingos no puede estar un domingo fuera en realidad merecía por lo menos cerrar el asunto sub-20 así que eso es respecto a los partidos de hoy día la U mejoró un poco la cancha es otra cosa la Unión Española no puede marcar así en mitad de cancha si van a estar padeando como padean el primer gol además de otra jugada Simón Ramírez no sé en qué estaba o sea si era chica la mitad de la cancha anda chica la mitad de la cancha observación 1 y respecto a Católica muy bueno el partido muy entretenido muy bien jugado por los dos creo que Uricó tiene un buen equipo y Católica interesante propuesta con muy pocos volantes terminó Mena jugando interior me alegró ver a Simbi Cuevas de vuelta casi metió un gol con un rajazo impactante y me alegra mucho el crecimiento de Alexander Aravena creo que que hay ahí un jugador que puede que puede ser luego una buena solución Tapia va siendo de a poquito más consistente pienso en los jugadores jóvenes creo que Sabella está jugando muy bien muy bien y y bueno eso y bueno me tocó comentar Valestino contra Coquimbo unido con Coquimbo sin holgados otra cosa jamás harán la ley la tienen tienen al Pato Cornejo finalista mundial llorando en la tele para que no le quite su club el gobierno el mejor ejemplo de la importancia que le dan al deporte Sebastián Gómez también no conozco los casos administrativos de Pato Cornejo el problema está que la victoria se nos olvida que está la cagada con el sistema del fútbol chino no nos volvemos a ilusionar Manuel sí un triunfo y queremos que somos campeón del mundo Manuel salía a Alex Bagley que está herido por la eliminación de saludos a Alex Bigley Bagley Bigley está herido pucha te entiendo no habíamos acostumbrado a ganar pero pucha qué pena Manuel que le hiciste a Tem quien su Instagram está melancólico y la Chile sub-20 y adulta son las más fomes que Pablo Zúñiga porque eres mi amigo Pablo Zúñiga no sé si es un humor tan televisable pero es mi amigo Jorge Ernesto le hago gustavante ya bien muchachos no les puedo ni mostrar el desorden que llega nos vemos el martes hay estreno de video gran video eso sí se mantiene y va a haber balón internacional también con Gonzalo solo esta vez vamos a ver si Gera puede echar a andar al computador y si y si y si y si me acuerdo dejarle las llaves jajajaja jajajajaja jajajaja chao tómense una birra y disfruten adiós buenas noches gracias por creer en el balón perdón si la otra vez fui pesado no era la idea no me gusta no me gusta ser pesado pero tenía fe qué sé yo me iba a cómo íbamos a empeorar después de eso pero bueno ya chao buenas noches gracias a todos los que estuvieron adiós yes gracias